Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy día les voy a dar unos tips, unos consejos para manejar su carrera como diseñadores gráficos. Estos tips les pueden ayudar a cualquier persona que tenga alguna profesión. El primer tip es... Tienes que buscar mentores. Tienes que buscar mentores que estén dos años más avanzados que tú. Tu mentor no puede ser una persona que esté muy avanzada, porque si está más avanzada que tú, como unos cinco años, entonces, por medio, en medio de ese tiempo, vas a pensar que es mucho y que es inalcanzable estar donde ellos están. Entonces, por eso es importante que... que busques mentores, personas que te quieren ayudar o que personas que estén más avanzadas un poco de ti dos años o un año, para que de esa manera esas personas estén dispuestas a ayudarte y tengan empatía contigo, porque ellos tienen poco que pasaron por eso. Entonces, si tú buscas esos mentores, pienso que esa es una estrategia buena que puedes obtener o agarrar para manejar tu carrera. El tip número dos. Tienes que saber la diferencia entre mentores y patrocinadores. Patrocinadores, mentores son aquellas personas que te van a ayudar afuera de la organización o de la compañía en la cual trabajas. Patrocinadores son las personas que te conocen que eres buen empleado en una compañía, ya sea en la compañía que trabajas, y esta persona conoce que eres muy, muy bueno, pero esta persona igual tiene el poder de poderte ayudarte a crecer en la compañía en la que actualmente trabajas. Entonces, tienes que identificar quiénes son esos patrocinadores y tienes que platicar con ellos de cómo es que, básicamente, que te den consejos de cómo es que tú puedes crecer más rápido en esa organización. Una de las estrategias que puedes aplicar cuando estés buscando patrocinadores simplemente identifica quién en la compañía en la que actualmente trabajas, quién conoce mucho de ti y quién tiene el poder de ayudarte a crecer en esa organización. Ya sea, en este caso, puede ser tu manager o en este caso puede ser el dueño de la compañía, si es que te conoce muy bien. ¿Y cómo vas a hacer que esta persona te ayude a crecer en la compañía? Pues aquí va el tip número tres. Tienes que hacer proyectos que sean, primeramente, adentro de la compañía tienes que buscar por proyectos adicionales que tal vez en los cuales tú puedes ayudar en la compañía y esos proyectos adicionales se los vas a pedir a esta persona, a esta persona que se llama patrocinador. Esta persona, si tú le muestras que estás dispuesto o dispuesta a ayudarle aún mucho más de lo que es tu trabajo y que quieres agarrar más responsabilidades en la compañía, esta persona te va a mirar muy bien y esta persona te va a ayudar a crecer. Igual, otra estrategia que puedes aplicar es hacer proyectos afuera de la institución para la cual trabajas y contarle a ese patrocinador, en este caso, a tu manager o a la persona que tú piensas que es tu patrocinador, la persona que conoce muy bien de ti y que tiene el poder de ayudarte a subir en la compañía. A esta persona le vas a contar de estos proyectos que estás haciendo afuera de la compañía. Por ejemplo, yo en la compañía en la cual trabajo, uno de mis patrocinadores es uno de mis jefes y esta persona me conoce muy muy bien que trabajo fuerte y que me gusta tomar responsabilidades y que no solamente en el trabajo hago diseño pero que ayudo en YouTube a diseñadores, les doy consejos y aparte, uno de los proyectos que estoy haciendo es que voy a ir a San Francisco en octubre 5 voy a ir a competir en una competición de programadores y diseñadores para diseñar una aplicación de teléfonos en dos días y para esto estoy pidiendo permiso en la compañía pero ese proyecto lo estoy haciendo porque me gusta pero una manera de beneficiarme aparte en la compañía para la cual trabajo le estoy contando a este dueño del producto que voy a ir a competir y que necesito unos días libres de trabajo porque esa competición no tiene nada que ver con la compañía esa competición es afuera de la compañía pero es el tip número 3 tienes que hacer proyectos afuera de la compañía y decírselos a tu patrocinador el cuarto tip para que crezcas en para que crezcas y sepas manejar tu carrera tienes que saber tienes que saber el valor de lo que estás haciendo tienes que saber el valor de tu carrera en la industria en la que estás en este caso aquí donde yo vivo en la industria en la que yo estoy o en la que estaba anteriormente de diseñador gráfico el pago era alrededor de 45 mil dólares y eso era para alguien que se estaba reciénmente graduado de la universidad o que tenía un año o dos años entonces tengo que saber que ese es el valor de la de mi carrera y como me estoy cambiando a esta otra carrera o me he cambiado a esta otra carrera que se llama diseñador de experiencias en esta carrera el valor de de mi industria no necesariamente de la industria pero de mi carrera o de lo que hago sube aún más es alrededor como de como de 57 mil dólares a 80 mil dólares aquí en la ciudad donde vivo en el estado donde vivo en otros estados como en California en San Francisco ahí pues los salarios son muchísimos más altos pero tienes que saber cuánto es que vale lo que haces depende en el estado depende en la ciudad va a cambiar ese tip es porque si quieres manejar tu carrera profesionalmente de una manera que vayas creciendo cada año y que vayas aumentando tu salario cada año tienes que saber cuánto vale porque en tu trabajo que vas a ir a trabajar en el futuro tienes que saber cuánto pedir y si te ofrecen menos que eso no vas a aceptar tienes que aceptar más y tienes que ir a buscar este otros otros otras oportunidades y si no te están ofreciendo más entonces tienes que identificar por qué no te están ofreciendo más tal vez en la industria en la cual estás aplicando tal vez en esa industria no valoran tanto entonces tienes que irte a otra industria donde necesiten tus ayudas aquí en compañías de tecnología es en donde pagan muchísimo más en otras compañías pagan muy poco en agencias de diseño ahí pagan muy poco en museos igual pues pagan más o menos pero no 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 tan bien como en las compañías de tecnología el tip número 5 para manejar tu carrera tienes que tienes que aprender a aprender aprender a aprender ¿por qué? porque hoy día al menos en la industria en la que estoy en la industria de tecnología es muy valuable saber aprender es muy valuable saber adaptarte si vas a una compañía y y tú vas como contratado de diseñador gráfico pero si ellos llegas ahí inmediatamente y ellos te pueden hacer otra cosa como video o diseño de experiencias pues tú tienes que saber adaptarte tienes que adaptarte también porque en esta industria o al menos hoy día en muchos lugares en muchas carreras tienes que estar aprendiendo continuamente tienes que continuamente estar metiendo información a tu cerebro para que sepas ya sea diseñar mejor o para que sepas qué es lo que está nuevo en el diseño y por ejemplo en en la industria en la que estoy de diseño de experiencias tengo que estar constantemente cuáles son las las los nuevos programas que están utilizando los diseñadores de experiencias y las nuevas habilidades que estos diseñadores de experiencias están utilizando para identificar qué es lo que los usuarios necesitan y por esa razón es que tienes que ser adaptable el tip número 6 tienes que saber negociar salarios y la compañía que fuiste a hacer la entrevista te quiere ofrecer el trabajo entonces ahora tienes que saber negociar el valor de tu el valor de tu carrera el paquete el cual te van a dar los beneficios y todo tienes que saber aprender a negociar porque primeramente uno de los tips anteriores era saber el valor de tu de tu carrera de lo que estás haciendo entonces ahora cuando te ofrezcan un trabajo ahí es que tú tienes que negociar como ya sabes el valor de tu carrera tienes que negociar y tienes que pedir lo que tú crees que tu carrera vale en el estado en donde vives en el siguiente video voy a dar unos tips más en detalle de cómo saber negociar cuando una compañía te ofrezca un trabajo bueno espero ya esto les haya servido de algo no olviden de suscribirse a este canal nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.